Hola a todos. Hoy les traigo una serie de frases divertidas. Espero que les guste. Un día en Mercurio dura 1.408 horas aproximadamente. Lo mismo que un lunes en la Tierra. A veces me siento bien. Otras, me ayudan a sentarme. Pretendo vivir siempre. Hasta ahora, voy bien. Hay una gran diferencia entre pensar lo que hablo y hablar lo que pienso. No hay peor problema que no saber encontrar la solución al problema. El hombre soltero es un animal incompleto. El casado un completo animal. Ja ja ja. Dale like y por favor suscríbete a mi canal. Y si gustas recomiéndalo a tus amigos. Hasta pronto.